Isuzu presentaría dos nuevos autos aquí en Ecuador Y es que seguramente ustedes recordarán la trágica noticia de que Chevrolet salía de nuestro país Y con esto dejaba la puerta abierta para que veamos por ejemplo el nuevo Isuzu D-MAX Y otro nuevo SUV que vamos a ver a continuación En este video te voy a comentar cuál es la fecha tentativa en la que la marca podía arribar a nuestro país Y las características específicas de los dos nuevos autos que podríamos ver en nuestro territorio Así que vamos a ver el video Hace poco se presentó la noticia oficial de la salida de Chevrolet del Ecuador Y con esto varios de los modelos que se fabricaban en el país por parte de la marca americana Podrían salir del mercado en este mismo año Abriendo la posibilidad del ingreso de marcas como Isuzu Recordemos que hace poco Chevrolet renovó su alianza con Isuzu Pero únicamente lo hizo para camiones y buses Es decir, la línea de livianos y camionetas no llevaría la alianza con la marca americana Por lo que Isuzu podría presentar nuevos modelos en el país como la nueva Isuzu D-MAX Actualmente Isuzu ha presentado en Latinoamérica únicamente dos modelos dentro de los segmentos SV y Pickup Hablamos de la nueva Isuzu D-MAX y la Isuzu MU-X Los cuales vamos a detallar a continuación Y empezamos con la Isuzu D-MAX La cual podría llegar al Ecuador con un motor diésel 1.9 litros Potencia de 164 HP 360 Nm de torque Y la transmisión podría presentarse automática de 6 velocidades o manual de 6 velocidades Además la tracción podría ser 4x2 o 4x4 Y la capacidad de carga rondaría la tonelada Actualmente esta camioneta tiene un precio ya disponible en Colombia de 51 mil dólares americanos Y todavía habrá que esperar cuál será su precio en el país El segundo modelo que podríamos ver por parte de Isuzu en Ecuador Es el SV de la marca Hablamos del Isuzu MU-X Este SV japonés podría llegar a Ecuador con un motor diésel 3.0 litros Además con una potencia de 190 HP y 450 Nm de torque Esto iría acoplado a una transmisión automática de 6 velocidades Y va a estar disponible en tracción 4x2 y 4x4 Y como dato interesante Este SV tendría una capacidad para 7 pasajeros Y una capacidad de carga de 331 litros en su maletero Podiendo llegar inclusive a 2,138 litros abatiendo las dos filas Este SV japonés tiene un precio en Paraguay de 59 mil dólares americanos Igualmente habrá que esperar cuál será el precio en nuestro país Al momento los únicos países de la región en los que Isuzu está disponible Son Argentina, Paraguay y Colombia Por lo que Ecuador es uno de los siguientes mercados A los que la marca seguramente arribará en 2025 Aunque no existe una información oficial por el momento Gracias por quedarte hasta el final de este video Y no te olvides que toda la información de este video la tienes muy completa Y a detalle en www.fallals.com También nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales oficiales Estamos como Fallals Estamos en todos lados Además también si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like, suscribirte, poner la campanita Y además también dejar tu comentario ahí abajo Que son muy muy importantes para nosotros Además también puedes unirte por un dólar al mes Y así ayudarnos en esta carrera Yo como siempre soy Carlos Ruález Esto como siempre estuvo Fallals mis amigos Y nos vemos en un siguiente video Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!